¿Qué es el arte? No... Uff... Empezamos así... El arte es el abuso. Por lo menos el arte contemporáneo, ¿no? Pues es una buena pregunta. En realidad, eh... Yo creo que eso sería una buena pregunta para los curadores. I don't know. ¿Un negocio? Es un negocio. Es un negocio. ¿Es vender? Sí. Sí, es un gran negocio. El arte siempre ha sido un negocio. Lo único que hay atrás de todo esto es el mercado. Efectivamente, el arte ya no es arte, sino mercancía. Oh, you're talking about money. Esto es un negocio. Esto es un negocio. ¿Hay mafia en el mundo del arte? Claro. Sí, hay, hay, hay. Por supuesto. Me parece lógico. Me parece comprensible. ¿Un control de alguna manera sí lo puedes llamar? Y claro que puedes hablar de una mafia que existe en el arte. Claro que sí, ¿no? Existe, absolutamente. Es conocido. Participa la academia, es decir, las instituciones culturales y las instituciones educativas. Participan los museos, las galerías y las casas de subastas. Donde verdaderamente se inflan los precios y se manipulan es a través de las casas de subastas. Este mercado corrupto del campo artístico es menos idiota que el mercado del blockbuster de cine. Hay arte de calidad excepcional y hay arte de calidad mediocre. Y eso se ha hecho, vamos, como, como, el usar literal, eso se ha hecho muchísimo. Por supuesto, por supuesto, o sea, pero hay mucha gente a la que tienes que engañar. Fácil no es, pero muchos sí lo hacen. Sí, lo que se abuse y qué importa, que se abuse. No es que sean falsos, son muy malos. Y alguien los apoya. Pero, ¿dónde están los verdaderos artistas? Yo quiero saberlo. Cuando estamos frente a una obra, nos deja en un cierto desamparo, porque creemos que necesitamos entenderla. Cuando la gente no lo entiende es porque no es arte. Sí, hay una enorme crisis de efectividad. Enorme. Muy, muy grande. Pero lo que quiero decir es que cuando vi el documental me pareció muy interesante exhibirlo aquí porque plantea algunas preocupaciones que son, yo creo que ya bastante generalizadas y las plantea de una manera, digamos, como muy sencilla. El tema de qué es el arte contemporáneo y por qué ciertas obras valen tanto y cómo darse cuenta de lo que uno está viendo, que sin duda es un tema complejo y sobre todo que está muy mezclado con el tema de, digamos, del dinero, de las galerías, de los agentes. Pero por otro lado, yo pensaba que también es un tema que no está tan alejado de lo que pasa en el cine. Cuando uno ve la película, por ejemplo, que gana en un festival, a veces uno dice, bueno, ¿y por qué ganó esa película? Es decir, ¿cuál es su mérito? ¿Es porque, digamos, representa alguna cinematografía en particular por algo que yo como espectador no entiendo o por qué razón no es que el jurado del festival o quienes deciden tienen una capacidad de lectura que yo no tengo o realmente es todo tan arbitrario que da lo mismo cualquier cosa? Entonces creo que entre esos dos extremos, o entre esos extremos, se maneja un poco este tema y me parece lo que, cuando vi la película de Pablo, lo que más me pareció interesante, que bueno, que el público que asiste regularmente a ver películas a la Cineteca es un público que por lo menos a un buen porcentaje ese asunto le debía interesar y me parece que es una película que cuestiona realmente todo este mercado del arte, pero va incluso más allá del mercado, para hablar incluso del concepto del arte. En fin, eso es lo que quería decir nada más para explicar un poco la programación de la película. A mí me parecía, sí, que era importante tener esta conferencia para ubicar la película en su contexto y por eso estoy muy contento de tenerlos aquí. Gracias. Bueno, yo soy Oscar, Oscar Nieva. Yo me encargué como un poquito de los procesos de postproducción del documental. Les agradezco mucho que estén aquí, que hayan venido a ver la proyección, porque para nosotros se siente muy bien, porque ha sido un proceso como muy largo y pesado, ¿no? Llevamos casi cinco años haciendo este documental. Entonces, pues ha sido muy largo y muy interesante porque ha ido creciendo con los años, se ha ido, pues ahora sí que enriqueciendo con nuevas entrevistas, nuevos actores, nuevos personajes. Y, pues, ahorita estamos como muy contentos con esta proyección y, pues, que podamos tener este espacio para mostrarlo, ¿no? Pues, esperamos que les haya gustado. Y, bueno, es todo por mi parte. Bueno, pues, hola, yo soy Pablo, Pablo Jato, el que ha hecho esta cosa. Y todo lo feo y todo lo malo es culpa de él, todos los broncas técnicas, por eso está aquí él, para que le echen la bronca. Y, fuera de eso, pues, no sé si tienen alguna pregunta. Yo podría echar aquí un discurso. Lo único que quiero es agradecer a Nelson y a la Cineteca, pues, la consideración que han tenido al proyectarnos la película. Llevamos un año intentando que se proyecte en otros lugares y ha sido imposible. Nos lo han bloqueado, o por lo menos eso parece, que nos lo han bloqueado en muchos lugares. En algunos incluso donde ya teníamos fecha para proyectar y de la noche a la mañana nos lo han eliminado. Y ya estábamos casi al borde de pensar que el documental jamás se iba a proyectar en ningún lado hasta que llegamos aquí a la Cineteca. Y, bueno, Nelson nos ha abierto las puertas. Para nosotros ha sido, pues, ahora sí que un mundo, ¿no? Entonces, eso lo quiero agradecer infinitamente a la institución y a él en lo personal. Y, fuera de eso, pues, no sé, les puedo aburrir tres horas con alguna historia, pero yo creo que mejor que me digan ustedes qué es lo que quieren saber. ¿Una pregunta técnica? Ah, ok. ¿Pasa el micrófono o cambio? Ah, ok. Karen Quevedo de Animal Político, solamente una pregunta técnica. ¿Ustedes piensan traspasar esa barrera del capitalismo y dejar libre este documental después de que se transmite, bueno, de que esté aquí dos meses en la Cineteca y de que cualquiera pueda verlo en Vimeo o en YouTube? ¿Hay muchos lugares? Bueno, lo de Internet, no estoy muy seguro cómo va a estar ese asunto, pero en principio el documental es un proyecto no lucrativo. Lo estamos ofreciendo de forma gratuita para que se proyecte en cualquier centro cultural, en cualquier museo, en cualquier institución pública o privada que lo quiera pasar, de forma gratuita. Nosotros no estamos pidiendo nada a cambio. El que nos pide una copia, ahí la tiene, y el que la quiera proyectar, nuestra intención es que se proyecte sobre todo en universidades, sobre todo en lugares donde haya contacto con los estudiantes y que los estudiantes puedan tener un debate sobre el tema. No queremos imponer con el documental una idea, o sea, no queremos imponer si el arte es malo o feo o bonito. Queremos que la gente tenga su propia idea y de ahí saque su propia conclusión y si se puede discutir del tema, mejor. Y así se mantiene vivo, ¿no? Que la cultura y el arte sea algo que esté vivo, que no esté guardado en una caja. Pablo, por acá. ¿Cuáles fueron los motivos personales que te condujeron a filmar este tipo de película? Bueno, me apuntaron con una pistola en la cabeza y me obligaron a hacerlo. Bueno, yo no quería. No, en serio, no. Simplemente estábamos filmando en Madrid otra cosa que no tenía nada que ver, en Arco, y teníamos un buen rato el equipo, teníamos el equipo ahí sin hacer nada, y dijimos, bueno, vamos a preguntar a la gente qué es el arte, ¿no? Ya que veíamos cosas tan raras y tan extrañas. Y cuando empezamos a escuchar las contestaciones, pues ahí dijimos, aquí hay material para... Si solo estaban grabando... Por favor, ¿qué luz? Sí, hola, de Limer, Amelia Rojas. Dices que estaban en Arco Madrid grabando y los llevó a este tema. Llevan cinco años en este trabajo. ¿Qué necesidad tal vez de llevar esta realidad que sucede en el arte contemporáneo y que tal vez muchos lo hemos pensado, pero no habíamos escuchado las voces de los expertos, pues llevar a esta fuerte reflexión de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es esta, pues, ya necesidad por seguirlo continuando y llevarlo a la pantalla? Es la misma curiosidad o la misma necesidad que puede tener cualquier persona que vaya a una feria o a una galería y se pregunte qué está pasando. Realmente, el cineasta es un ser humano igual que cualquier otro, y, pues, tenemos las mismas dudas. A lo mejor, pues, nuestro trabajo nos empuja a realmente escarbar y, pues, vamos a llevar una cámara y vamos a grabarlo para que la gente lo escuche y que escuche lo mismo que uno escucha cuando le contestan, ¿no? Básicamente, pues, es esa misma curiosidad, lo mismo que le empuja a cualquiera. ¿Alguien más? Este, hubo una actualización de esta película, este, en el tiempo, ¿no? Ya la habían, este, ya la habían terminado y después, ¿cuál fue la actualización? ¿Qué fue lo nuevo? Bueno, actualización de algunos datos y alguna subasta nueva, alguna venta de algún cuadro nuevo. Bueno, realmente la actualización es muy pequeña. Este se estrenó, o no se estrenó, se presentó el año pasado en el Museo Sumaya, pero, pues, por alguna razón se dejó de presentar, no sabemos por qué y, pues, entonces, ahí, a partir de ahí empezaron a cancelarnos todos los, lo que teníamos, todos los lugares donde teníamos previsto presentarlo, y hasta hoy. O sea, son ese tipo de problemas de que no les contestan y de repente, o sea, no les dan una explicación exacta de por qué no se presentó. No, explicaciones, ninguna. Ah, ok. Las únicas explicaciones que tenemos, y es curioso porque los festivales de arte, digo, los festivales de cine reciben miles de películas y por lo general no te dan explicaciones, si te la aceptan bien y si no, no, no. Y uno sabe, cuando uno manda una película a un festival, uno sabe que, pues, depende de que le digan que sí o que no. Y, curiosamente, ahí donde nadie espera explicaciones, las tenemos. Tenemos explicaciones de, por lo menos, cuatro festivales diciéndonos por qué han rechazado el documental, cosa que no nos esperábamos. Y nos lo han rechazado diciendo cosas literalmente surrealistas. O sea, un festival nos dijo, ay, lo sentimos mucho, pero es que no llegó a tiempo. Y dijimos, oiga, en el correo electrónico donde mandamos toda la inscripción, es de hace dos meses antes de que se cierre la inscripción, ¿cómo que no llegó a tiempo, no? O sea, no tienen ni por qué contestarnos, pero nos han contestado cosas absurdas, ¿no? De por qué nos lo han rechazado. ¿Como en cuáles festivales? Pues, no me gustaría... Digo, yo como cineasta, si ahorita le tiro la pedrada a un festival, ya mañana no voy a poder presentar a ninguno, ¿no? Prefiero no dar nombres si no te importa, pero festivales muy importantes. Digamos, probablemente de los más importantes que hay en México. Sí, porque parecía una broma lo que sale al principio, que esta película fue rechazada por todos los festivales, pero así lo que estás diciendo, pues es trágico. No, no, es auténtico. Digo, no lo hemos presentado en todos los festivales del mundo que existen, hay miles de festivales, pero lo hemos presentado en muchos festivales y en todos nos han rechazado. El por qué no lo sé, pero a lo mejor es muy mala, ¿no? No sé. No sé por qué está rechazado. Gabriel Gaitanariza, de Arte y Cultura. Pablo, ¿por qué el título? Me parece que juegas con esto de el arte como espejo del alma y en la imagen está todo el tiempo jugando en espejo. Esa es una y la otra. Cuando pones los cuadros negros, tu pantalla se va a negro. No sé si es intencional y qué quisiste hacer ahí. Y si consideras, como tú mismo te preguntas, si este documental es una obra más. Bueno, es arte conceptual. No, no, no. Vaya, no he hecho el documental con la intención de convertirlo en una obra de arte. No, no, por supuesto que no. El documental es simplemente eso, es un documental. Lo de irnos a negros, pues sí, es un poco, sí tiene un mensaje que ya cada uno lo interpreta como quiera. Es un pequeño mensaje. Y lo, sí, bueno, lo del espejo, sí, hemos jugado un poco con esa historia de la imagen con el espejo y obviamente, pues sí, representa un poco, es el reflejo de lo que hemos visto en el mundo del arte. Es nuestro reflejo de lo que hemos visto. No sé si es eso, ¿no? Contesta. Por acá, Francisco Mesa, Paradigma Cero. Pablo, para mí tu película me resultó muy interesante. Creo que lo rebasa 100%, yo creo que la considero como necesaria. Más sin embargo, la pregunta es, ¿va a tener continuidad este tipo de, o te va a interesar continuar sobre este tipo de temas? Bueno, por el momento necesito un break. Después de estar varios años detrás de esto, ya necesitamos un break y vamos a hacer otros proyectos. Y no lo sé, lo que vayamos a hacer, la verdad es que no tenemos ni idea. De hecho, te digo, este documental ya casi, casi estaba a punto de quedarse en la lata para siempre, hasta que Nelson nos abrió las puertas de la Cineteca. Y no teníamos ni idea, o sea, que hablar del futuro ahora mismo yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero bueno, nos encantaría poder seguir con este tema, si mereciera la pena, sí, ¿por qué no? Hola. Sí, buenas tardes. Rosario Pinelo de la revista Tiempo Libre. A mí me gustaría saber, ¿qué otros museos, además del Sumaya, proyectó este documental y si se lo ofreció a otros de arte contemporáneo? Sí, se lo hemos ofrecido a todos, a todas las instituciones y a todos los museos. Y el único que nos respondió fue el Museo Sumaya. Lo curioso es que nos dijeron que sí sin verlo. Yo tuve una conversación con el director del museo cuando lo entrevisté y el director nos dijo, sí, por supuesto, pueden estrenarlo aquí. Y sí, lo estrenamos ahí. Nada más que al estreno no fue ningún ejecutivo del Sumaya. Creo que la razón fue que tenían un problema médico, el director, entonces creo que estaban en el hospital, entonces no fue nadie. Y a partir de ese día que se estrenó ya no pude volver a hablar con ninguno de ellos, ya no pude hablar con nadie, no me contestaron las llamadas, les dejé mensajes y el documental se dejó de pasar. Y ya, es todo lo que sé. Una última pregunta, ¿dónde tiene? No veo nada. Ah, no, no veo nada. Buenas tardes. En esta corrida que tendrá en Cineteca, ¿se planea alguna exhibición especial contigo presente con el público? Porque aquí estamos medios especializados, entonces creo que el público, que es el que le está hablando del documental, el que tiene la duda, sería genial que tú estuvieras y que alguno de los participantes de la película de los entrevistados que están en México estuviera aquí también. Sí, bueno, los entrevistados no han querido venir, he invitado a un par de ellos, pero no han querido. Y yo, feliz de estar aquí. Yo no sé si la Cineteca plantea o maneja ese tipo de situaciones, de que el director esté aquí hablando al público, no tengo ni idea. A mí me encantaría. De hecho, la idea del documental es poderlo proyectar, te digo, en universidades y que las universidades abran el debate, y a mí no me importaría ser parte de ese debate, yo encantado, ¿no? Yo no soy ningún experto en arte ni nada. Yo solo soy el que ha hecho la peli, ¿no? Entonces, si quieren discutir conmigo, yo encantado, pero a lo mejor sería más interesante discutir con gente que está en otras posiciones, ¿no? Y con respecto a la Cineteca, pues, yo encantado. Digo, Nelson me ofreció salir encuadrado bailando, pero yo ya le dije que no, que no la va bien. No, pero en principio no sé, no he planteado nada en principio así, pero bueno, ahora sí que si la gente quiere y me llama y me reclama, yo salgo y les saludo y les explico. ¿Alguna vez concebiste la polémica que pueda generar este material? Bueno, yo creo que todo documentalista, cuando está haciendo un documental, piensa que, pues, un documental puede o tiene o debe levantar un poquito de polémica, ¿no? Por lo menos cierto interés en el tema. Sí, claro, por supuesto, la idea era generar un poco de polémica. A lo mejor, no sé si mucha o poca, pero algo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las... Nos van a mandar a las escaleras, ¿no? ¿Con cuáles preguntas terminas el documental? Que no se hayan respondido para ti. Que todavía sigas buscando preguntas y que, digo, respuestas, y que por eso mismo quieres que el debate siga. Sí, bueno, la verdad es que la respuesta... No es que yo esté buscando una respuesta en particular. Yo creo que la respuesta es el conjunto de respuestas, ¿no? Porque si yo pregunto algo y una persona me contesta que sí, cuatro que no, cuatro que quién sabe. Entonces eso es lo que dibuja un poco el mapa de las... de la respuesta, ¿no? No es que yo ande buscando... Yo no soy el Indiana Jones del arte, ¿no? O sea, no quiero buscar ahí cuál es la respuesta a todo esto, porque además sé que no la hay, nunca me la van a dar. Entonces lo ideal es que la búsqueda... O sea, tratar de compartir con el público esa búsqueda y tratar de compartir con el público esas entrevistas, ¿no? Que el público tenga esa capacidad de poder, este... escuchar, como te dije antes, todo lo que yo he escuchado, ¿no? Y ya cada uno se haga su... 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 su idea, ¿no? No he querido con el documental, no he querido imponer ningún tipo de... de concepto ni de idea, ¿no? Quiero que cada uno se haga su idea, ¿no?